el timing es muy muy justo para hacer eso pero si sale es tremendo reset ¿Qué tal gente? Bienvenidos a una nueva guía de personajes, ya vimos en la entrega pasada a Bi Han, el hermano mayor, ahora es el turno del hermano menor, Kuai Liang, si señores, Kuai Liang es Scorpion en esta línea temporal que creó Liu Kang, te puede gustar o no la decisión pero Scorpion está presente en Mortal Kombat 1 y vamos a estar viendo de qué es capaz Kuai Liang como Scorpion, aprovecho los invito a dejar en la caja de comentarios ¿Qué opinión tienen de Kuai Liang, el sub-zero de toda la vida que tuvimos desde Mortal Kombat 2, que ahora sea Scorpion? ¿Qué opinan de eso? Déjenlo en la caja de comentarios Arrancamos nomás, como hicimos con sub-zero con Bi Han, vamos a hacer lo mismo con Kuai Liang Scorpion, vamos a hablar un poco de su game plan, ¿Cuál es el estilo de pelea de Scorpion? ¿En qué puntos te tenés que enfocar? Bueno, antes que nada Scorpion no es como entregas anteriores el personaje que castiga los proyectiles, generalmente con Scorpion siempre estás a la espera del oponente en cuanto ves algún proyectil, tirabas teleport o teleport en X para continuar combo ¿Qué pasa? Acá la teleport no es de las más rápidas, 26 frames de inicio, lo podés seguir usando a reacción, la verdad que sí, pero lo que tiene es que no te deja continuar combo, como ven se puede cubrir Pero bueno, eso siempre pasaba con la versión normal, por eso usábamos la versión en X, ¿Qué pasa? La versión en X no hace golpes Sí, por supuesto, lo deja parado, para que puedas mixear, por ejemplo, para que puedas buscar alguna presión, etc. Ahora, ¿Cuál es el estilo de Scorpion acá? Podemos decir que el estilo de Scorpion es más de aprovechar el Whiff Punish ¿Qué es el Whiff Punish? Es castigar los golpes que se tiran a la nada, para esto Scorpion va a tener herramientas para forzar al oponente a intentar atacarte Que salgas de su espacio y poder castigar, vamos con los normales, empezamos con sus pokes, el D1 normalito, nada que destacar Sí está muy bueno el D3, bastante rango, sale en 10 frames, pero tiene mucho rango, es muy bueno la verdad El D4, olvídense, es espantoso, es horrible Scorpion va a aprovechar muy bien el rango de sus strings o normales, por ejemplo, atrás 3 Tenemos un string doble bajo con mucho rango Muchísimo rango, no llega a ser full screen igual Buena herramienta para mantener la distancia y obligar al rival a que se acerque o salte Porque si salta tenemos atrás 2 Muy bueno como anterior, sale en 9 frames También Scorpion se agacha, eso es importante porque el Hurt Box se achica Entonces es más difícil que colisiones si el oponente salta Funciona muy bien como antiaéreo y lo podés tirar hasta un poco más tarde Y si lo agarras bien de arriba, podés configurar un muy buen antiaéreo De la mano de los strings tenemos 1-2-2 Que lo vamos a usar más que nada para confirmar nuestros combos 1-2-2 es un overhead que queda en menos 3 con mucho push block Pero si recuerdan el video de flawless block, cuidado con el último golpe Ya que se le puede hacer flawless block y puede quedar castigable Vayan a verlo que está muy bueno Algo que van a usar mucho con Scorpion es el solamente 1 ¿Por qué? Scorpion en su arsenal no tiene overhead ni lows Entonces vamos a tener que buscar la presión, los mix de otra manera ¿Qué van a hacer con Scorpion? Presionar con 1 y buscar el agarre por ejemplo Y lo van mixeando con 1-2 ¿Por qué? Porque fíjense que el segundo golpe sale un poco más lento No son dos golpes rápidos Si acostumbras al rival a que haces 1 agarre por ejemplo O 1 y seguís molestando Va a querer tocar botones en el medio Y es ahí donde va a entrar el 1-2 Puede parecer simple, pero van a ver que es bastante efectivo Más si lo vamos mezclando con otras herramientas Por ejemplo el 2-1-4 2-1-4 es un string que no es cancelable Si es safe on block Menos 6 Pero lo importante de esto es el primer golpe Ya que parado 2 salen 10 frames Pero miren el rango que tiene Miren a qué distancia ya conecta Al tener tan buen rango Va a ser nuestra mejor herramienta para el Whiff Punish Entonces volvemos a lo que expliqué antes Presionas Tiras agarre Si quieres reaccionar a algún ataque Te vas para atrás y Whiff Punish perfecto Fíjense el rango es espectacular Fíjense que si hago 1-2 Si me quiero ir para atrás me llega a agarrar Por eso vamos a estar mixeando mucho con solo 1 Después tenemos su launcher Adelante 3-2 No es castigable Queda en menos 6 Pero el segundo golpe es un alto Por lo que se pueden agachar Full combo Lo bueno que tiene es que es un muy buen mid Que queda en menos 4 nada más Con 12 frames de inicio Así que ténganlo como eso Como un muy buen mid Y confirmenlo solamente cuando es full combo Para los movimientos especiales Ya hablamos un poquito del teleport Salen 26 frames Es un alto No te permite continuar combo La versión en X cancela Y podés entrar en presión En el aire si cambia La versión en X si te permite hacer combos Por ejemplo Lo bueno que si lo haces a media altura en el aire Podés caer con overhead Después tenemos atrás adelante 1 Es el Spear Clásico de Scorpion Que oh gracias a Dios No es como en Mortal Kombat 11 Que te tenés que gastar una barra Para continuar combo Acá directamente Combina sin necesidad de una barra Si lo haces en X Se transforma en un mid No se puede agachar Si lo haces dos veces en un combo Ya el segundo Te lo dejas servido Con un Hard Knockdown en el piso No está nada mal tampoco Después tenemos el Hellfire Atrás adelante 4 Que a diferencia de otros juegos No es incubrible Como ven Es un low Bastante lento Chipea bien Este le dirigido No importa donde esté el rival Lo va a agarrar La versión en X Si es imbloqueable Pero fíjense Que Sub-0 Ni se mueve ¿Esto por qué? Porque no tiene Hit Stun No le va a pegar Ahí por ejemplo Podría castigarte tranquilamente Así que cuidado con usar este movimiento El X sale rápido Hace un buen daño Tele dirigido Pero no lo hagan de cerca Después tenemos el Kyo Giratorio Como se llama acá Hace este movimiento Que por supuesto Queda super castigable Menos 25 Pero hace un gran Daño de chipeo Miren todo lo que chipea Por ejemplo La versión en X Hace más daño Y por lo tanto Chipea mucho más Miren todo lo que chipeó Después tenemos el gancho Kyo en el aire Que hace este movimiento Que lo atrae al rival Si lo hacemos en X Te permite seguir combo Esto se hace Abajo atrás 2 Si hacemos atrás adelante 2 Hace el mismo ataque Pero con un mayor rango La verdad Dejenlo exclusivamente Para combos Es muy raro Conectar esto De manera aleatoria O neutral Ya que solamente Agarra a personajes Que están en el aire Si no están en el aire Ven No lo agarra Y por último Tenemos atrás adelante 2 Por supuesto Es un golpe Que es castigable Menos 21 Pero Tiene armadura Por lo que va a ser Nuestro movimiento De wake up Con lo que son Los combos básicos De Scorpion Siempre vamos a buscar Empezar con el spear De ser posible De un Spanish Siguiendo el gameplay De Scorpion Ya gastándote una barrita Por ejemplo Si tu oponente Queda muy castigable Podés directamente Castigar con el launcher Que sería la mejor opción Así podemos terminar Los combos Con el spear Y buscar el mix Buscar variar un poco Sin barra Ahora hablando de mix Cualquier combo Que termine con spear Podemos mixear Terminando con la tele Por presionando Y por ejemplo Castigar un with punish Tema cameos Obviamente Descartando a cameos Que usa todo el mundo Como Sarina y Cyrax Que lo está usando Literalmente todo el mundo Podemos elegir Un par distintos Vamos primero con Sector Sector nos va a ayudar mucho A jugar a esta distancia Con Scorpion A jugar un Scorpion Run away O sea Que escapa Que escapa Busca tirar el spear En todo momento Que te puede Llegar a molestar Con esto Pero que va a buscar Siempre tirarte un spear Para buscar el full combo ¿No? Ahora por supuesto El spear Es castigable Es castigable si se agacha Con un dash Y personajes como sub-zero Con un slide Pueden llegar O como reptile Con su dash O personajes con mucho rango También podrían llegar A castigar a Scorpion Entonces ¿Qué vamos a hacer a Sector? Nos vamos a cubrir Vamos a tirar el spear Si se lo agacha Si se lo agacha Y quiere castigar El misil Le va a pegar Y vamos a estar Molestando así También pueden tirar misil Tirarte el por en ex Por ejemplo Y empezar a presionar Básicamente un resguardo ¿No? También con Sector Podés mixear con el Launcher Recuerden que el segundo golpe Es agachable Así que lo pueden mixear Con adelante 3 Y lanzallamas Por ejemplo Queda safe Un tema que tiene Scorpion Algo parecido al sub-zero Es que Sus castigos Siempre van a empezar Con cualquier golpe Y el spear La única manera Que tenemos de empezar Combos de otra manera Es directamente con el launcher Pero ya hablamos De que Puede ser castigable Esto hace Como vimos en la parte De combos Que no termine nunca Con el spear Salvo que empiece Con el launcher Esto lo podemos solucionar Con la tele por de Sector Y terminar nuestros combos Con spear También podemos hacer Nuestros combos Ahí para presionar Por ejemplo El terminar los combos Con el spear Lo que hace Es que te da Más opción a mix A presionar O hacer otro tipo de cosas Por eso está bueno Que el launcher Sea la teleport Sector sería el más común Para cubrir un poco Sus espacios Para resguardarse Y poder spamear un poquito Y ayudarnos con el misil Para que no nos peguen Otro cambio Que voy a recomendar Es Jax Ya que sirve muy bien Para extender los combos Y por una tech En particular Si agarramos A nuestro rival Con un spear Podemos hacer esto Podemos buscar Ese reset Hay que hacerlo En el timing correcto Porque si sacan A Jax Demasiado tarde El rival puede saltar Si lo sacan Muy antes Le pega Y queda en el piso Porque entra en combo Hay que buscar El reset Bien Ahí puse A Scorpion Para que me haga La secuencia ¿No? La que vimos recién Y vamos a intentar Saltar Estoy manteniendo el salto No me deja saltar Si lo haces En el momento justo No te permite saltar Es un reset Otra vez más Hoy estoy intentando Saltar Como ven No lo logra hacer Una secuencia completa Puede ser Ulva Gol Al fin No Tu 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 el timing es muy muy justo para hacer eso pero si sale es tremendo reset después el mismo escorpión también te puede ayudar como cameo si te están presionado mucho te alejas y empezas a molestar con el espíritu empezas a molestar con el atrás 3 puedes mixear con el launcher que recordemos que el segundo golpe se puede agachar entonces puedes mixear con el overhead si se agachan por ejemplo el segundo golpe por supuesto también te sirve para combiar sin barra 38% por ejemplo y por supuesto como extra como dijimos en la guía de sub cero si quieres hacer team up scorpion sub cero teniéndolo como cameo a full distancia recordemos que si vas a estar escapando tirando el spear todo el tiempo que mejor que te cubran para que no haya intercambio de proyectiles si buscamos el intercambio por ejemplo salimos perdiendo ahora si nos cubrimos podemos tirar spear tranquilamente sin temor al intercambio pero que te ayude para iniciar combos es beneficiante para scorpion así puedes buscar el mix con el spear por ejemplo pero no mucho más que eso resumiendo gente scorpion va a ser un personaje con el que vas a presionar vas a buscar el spanish constantemente vas a estar a media distancia o casi full distancia molestando con el atrás 3 si te saltan vas a usar el antiaéreo vas a estar escapando mucho y tirando el spear si conecta vas a buscar el full combo ahí ya después depende el cameo puedes hacer el reset con jacks o hacer directamente combos largos con jacks cubrete con sub cero para poder espamiar el spear pero el whiff banish usando 2 es la mejor herramienta que tiene scorpion los vas a obligar a que te hagan algún whiff para que vos lo puedas castigar así que bueno gente esta fue una guía rápida de scorpion ya terminamos a los dos hermanos habrá gameplay de ambos por supuesto para ver si podemos poner este estilo de juego estas cosas que hablamos en las guías de ambos personajes a ver si las podemos poner en práctica en una pelea real espero que algo les haya servido este vídeo y nos estamos viendo en más contenido aquí en toasty arena bye bye